Me encuentro caminando hacia la toma que los estudiantes de medicina de la Universidad Diego Portales han llevado a cabo por casi dos semanas. Este edificio lleva a su frontis los mensajes que los estudiantes han plasmado durante toda su movilización, exigiéndoles a las autoridades de la universidad y del país una educación de calidad, especialmente una mayor cantidad de campos clínicos públicos y para esto un proceso de licitación legítimo y regularizado. En este pequeño video se expondrá la manera en que los estudiantes han llevado a cabo la toma. Un ejemplo de esto es el controlado de ingreso que se lleva a cabo, en el que se aseguran los estudiantes de que aquellos que ingresan sean efectivamente de la escuela de medicina y que no lleven ningún tipo de estupefacientes como alcohol o marihuana. Olmando спокой healed sponsor Olmando Pueden ver, existe un candado que solamente el personal del comité de seguridad puede abrir. Veamos quién será. Pero si es nuestro amigo, el Pequeño Timó. ¿Cómo estás, Pequeño Timí? Creo que has venido a colaborar con tus compañeros. Bien hecho, Pequeño Timí. Bien, eres un estudiante de medicina. Puedes pasar. Ah, espera, Pequeño Timí. Falta registrar tu mochila. Supongo que no llevas nada prohibido ahí adentro. ¿O sí? Vamos a ver, Timí, ¿qué escondes? No, no, no. Pequeño Timí. No tengas miedo. No te van a robar ese estuche. Devuélvelo. Ahí vemos como la gente de seguridad huele cualquier material sospechoso. Y bien, Timí, es tan solo agua. Ahora puedes entrar. Ese es un estudiante responsable. Durante toda la movilización, los estudiantes han llevado a cabo diversas tomas y actividades para cuidar la facultad. Se han hecho mandalas que decoran los árboles. Se han creado comités como el de aseo o como el de seguridad que ha bloqueado el acceso a cualquier laboratorio o al centro de simulación clínica. Además, se les ha permitido a los guardias entrar e instalarse en su lugar de trabajo. La sala de computación se encuentra muy limpia, conservada y ordenada. Los baños se encuentran limpios y ordenados. Además de todo esto, se les permite el ingreso del personal de aseo. Esto porque tanto este personal como los guardias podrían peligrar sus puestos si no se les permitiera ingresar. Si bien, todos los estudiantes deben utilizar salas de la facultad para dormir, mantienen el orden y el aseo de estas. Vemos también como las oficinas de los profesores se encuentran cerradas con llaves. Esto para cuidar sus pertenencias. ¿Qué haces, pequeño Timmy? Ese baño no lo puedes usar, ese es el de mujeres. Tendrás que ir al baño que les corresponde usar a los varones. Vamos, pequeño Timmy. Ve, la urgencia podrá esperar un momento, ¿no? Pero pequeño Timmy, ese baño tampoco lo puede ocupar. Está aireado desde antes de la toma. No, no, tampoco ahí, pequeño Timmy. Tendrás que subir al tercer piso para usar el baño. Ahí se encuentra un baño de varones habilitados. Esa es la actitud. Bien, pequeño Timmy. Ahora corre, pequeño Timmy. Corre, corre. Sí, ese es el baño. Muy bien. Ese es un estudiante que obedece las reglas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.